Y nosotros vamos a seguir abonando porque eso sea una realidad y que este vínculo que a final de cuentas es un mandato constitucional que se tiene en el trabajo que deben de llevar a cabo los tres órdenes del gobierno, redunda en el bienestar de la población. Y en esto vamos a seguir poniendo un énfasis claro y directo para lograr el objetivo. No tengan absolutamente ninguna duda que vamos a trabajar para las mujeres y los hombres de este municipio, para gente absolutamente valiosa, siempre teniendo que la certeza que da un acta de nacimiento que van a tener ustedes será importante.